Yo noto que el mercado está bastante revolucionado, tratando de acomodarse a lo que es la pospandemia. Nuestros principales cambios fueron justamente la digitalización. Hemos implementado nuevas formas tecnológicas para llegar, para inspeccionar, para poder captar asegurados, tratando de que el productor tenga que ir lo menos posible a la compañía y cuente con todas las herramientas para poder dar soluciones inmediatas a nuestros asegurados. Pero se están creando microseguros, que es donde estamos apuntando a las necesidades que hoy están ocurriendo, llámense los robos, por ejemplo, de celulares, entonces armando un producto específico para el robo de celulares, o un producto específico para el robo de bicicletas. Nosotros tenemos y gozamos de un muy buen prestigio en servicio y experiencia al cliente, por eso hemos salido premiados en varias oportunidades, pero intentamos también ahora llegar con este mismo servicio y excelencia con un muy buen costo. Para esto las inversiones que se hicieron fueron de tratar de desglosar nuestra tarifa, apuntando a que si un asegurado vive en agua de oro, cobrarle por la tarifa y la siniestralidad que tienen esa agua de oro, y si en la localidad cercana hay mayor riesgo o menor riesgo, poder ajustar esta tarifa a ese riesgo. De hecho, mi objetivo en Córdoba es tratar de estar dentro del top five de las mejores compañías de Córdoba. Esto significa un crecimiento en términos porcentuales de objetivos del 75% y gracias a Dios al fin del ejercicio de este año estaríamos lográndolo. Sin lugar a duda lo que más valora nuestro asegurado o el asegurado en particular son las soluciones tecnológicas. Esto va de la mano de los nuevos jóvenes que hoy compran por internet, buscan soluciones por internet, pero está claro que esto es un principio, o sea, se compra por internet hasta que tienen su primer siniestro. ¡Gracias!